Te presentamos CLICK, la plataforma de recursos sobre cultura libre de Wikimedia Argentina. Un espacio donde podés buscar y proponer materiales relacionados a la gestión, digitalización y acceso a contenidos culturales abiertos. Es decir, contenidos que se pueden descargar, copiar, distribuir, adaptar o utilizar por cualquier persona sin barreras financieras, técnicas o legales. Estos recursos pueden ser guías de trabajo, tutoriales, manuales, proyectos, casos de estudio, recursos gráficos y cualquier otro material que ayude a promover la cultura libre en los espacios e instituciones culturales. Para proponer un recurso debes enviarlo por mail. Recordá que debe estar alojado en un sitio externo y que la licencia debe estar visible en el documento. Para encontrar recursos en la plataforma podés filtrar el buscador por tipo de material, categoría y palabras clave. Además, en CLICK podés encontrar una agenda colaborativa con eventos de interés gratuitos y abiertos relacionados a estos temas. Y podés mantenerte en contacto con otros y otras profesionales con los mismos intereses e inquietudes que vos. Forma parte de esta red de cultura libre para que sigamos construyendo un acceso más democrático al conocimiento.